Para 60.000 nicolaitas que integramos hoy día la Universidad Mitoacana de San Nicolás de Hidalgo, es un gran honor recibir la condecoración preciada Generalísimo Morelos 2017, en esta fecha en que conmemoramos el aniversario de la Fundación de Moreña. En nombre de los nicolaitas de hoy y siempre, agradezco encarecidamente a los integrantes del Comité Nicolaita de Moreña, a los ciudadanos presidentes y magistrados de los organismos autónomos del Estado de Mitoacán y a los egresados de nuestra Carta de Estudios que generosamente la han respaldado para ser recipiendaria de esta condecoración. Asimismo, agradezco al honorable cabildo del Ayuntamiento de Moreña el otorgamiento de este gabardón en el año del centenario de la Universidad Michoacana, reconociendo así a una noble institución conformada por miles de mujeres y hombres que a lo largo de su historia han sido los pilares de la educación con calidad y pertinencia que impartimos en todas las áreas del conocimiento, cultivando mentes, fortaleciendo voluntades, impulsando pasiones y consolidando proyectos de superación personal con compromiso social. A lo largo de su crucífera vida, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha articulado estrechamente con Moreña, formando un círculo virtuoso que se manifiesta de múltiples maneras. Fue un morellano el ingeniero Pascual Ortiz Rubio quien en 1917 fundó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como una de las expresiones más sublimes de la Revolución Mexicana. El gobernador Ortiz Rubio la consiguió como la primera universidad pública autónoma de México y de la América Latina, sosteniendo que la autonomía era necesaria para no exponer a la universidad a los vaivenes que generan las crisis políticas. Asimismo, consideraba la autonomía indispensable para completar la obra de la reforma. A partir de 1917, el concepto de autonomía universitaria fue evolucionando en México, alcanzando un momento cumbre 63 años después, en 1980, cuando se incorporó como un derecho en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. Gracias a la visión del ingeniero Ortiz Rubio, la Casa de Hidalgo se convirtió en una institución precursora del derecho a la autonomía y en este aspecto fue el ejemplo a seguir por las demás universidades públicas del país. El ingeniero Ortiz Rubio fue miembro de un grupo de intelectuales liberales y revolucionarios constitucionalistas que en 1917 arribaron al poder en Michoacán. La mayoría de los integrantes de este grupo fue educada en el colecto primitivo y nacional de San Nicolás de Hidalgo. A estos liberales michoacanos y nicolaitas les debemos que en el año 2017 coincidan los centenarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la autonomía universitaria y de la Constitución Federal. Educamos para formar seres humanos que no ignoren la realidad, que logren alterar la forma en que miramos en el mundo para poder cambiarlo, que generen y apliquen el conocimiento con compromiso social, que cooperen y compartan, que sepan trabajar en equipo. Por eso, hoy como ayer, sin educación no tendremos suficientes líderes para cambiar a la sociedad mexicana a la que nos debemos. Desde su origen, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene como misión fundamental la de educar. Desde su inicio, fue planeada como un proyecto basado en los ideales de la Revolución Mexicana y no como una coyuntura histórica. Por ello, la Casa Hidalgo es patrimonio de todos los mexicanos, sin distingos de ningún tipo, y su vida tiene un gran sentido. Con nuestra acción diaria, los Nicolaitas de todas las generaciones hemos transformado la vida de nuestra institución en una historia valiosa, que nos llena de orgullo, que vale la pena contar a los demás, que nos inspira y fortalece. Hoy, seguimos haciendo caminos, educando día a día, como dijo el gran Antonio Machado, golpe a golpe, verso a verso. Con el golpe a golpe de la disciplina, la dedicación, el trabajo arduo y el esfuerzo. Con el verso a verso del talento, la creatividad, la inteligencia y la cultura. Estamos los Nicolaitas en marcha siempre, para contribuir a multiplicar los líderes que necesita México para hacer el cambio que tanto anhelamos. Por eso, hoy, agradecemos al insigne morellano, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, por esta gran obra que nos tiene aquí presentes. Esta distinción lleva el nombre de uno de los más grandes Nicolaitas e hijo predilecto de la antigua Valladolid, hoy llamada Morelia en su honor, don José María Morelos y Pavón, uno de los nuestros, de todos los mexicanos por siempre. Esta apreciada es una distinción sin par, que nos fortalece y nos enaltece a los Nicolaitas, pero a la vez es un recordatorio permanente para la actual generación de la Casa de Hidalgo, del gran compromiso social que tenemos que hacer realidad, al igual que Morelos, con nuestra acción responsable y transformadora, basada en una educación pertinente y de calidad, coadyuvando así a la construcción de una sociedad más justa y libre. Estoy seguro que el bien común, esta utopía quiroquiana que ha encendido los espíritus de miles de mujeres y hombres desprendidos y valientes, sigue siendo el gran proyecto humanista que anima el pensar, el sentir y el actuar de los Nicolaitas. Reprendamos, por tanto, en este espacio, en el año del centenario de la Universidad Michoacana, nuestro compromiso con los ideales de Morelos, quien nos sigue inspirando por su lucha desinteresada por un México independiente y unido, por su genio creador de instituciones fundacionales de la democracia en nuestro país, por su visión de respeto a la dignidad humana, con oportunidades para todos, sustentadas en la educación, el trabajo, el Estado de Derecho, el respeto y los valores universales. A todos nos toca, al menos una vez en la vida, vivir en órdenes desafíos, y las instituciones no están a salvo de ello. La forma en que afrontemos esos desafíos nos debilita o fortalece. Tata Vasco, don Miguel Hidalgo y Costilla, y don José María Morelos y Pavón, nos enseñaron que los Nicolaitas estamos hechos para superar situaciones insospechadas y retos. En este marco, respetuosamente convoco a los Nicolaitas a una gran alianza para llegar a los acuerdos que nos permitan resolver los graves problemas estructurales de nuestra universidad. Hoy, los Nicolaitas nos presentamos con responsabilidad, confianza y unidad en esta Plaza Jardín Morelos para retrendar nuestro proyecto humanista y nuestro compromiso con el progreso de México, de Michoacán, de Morelia, para honrar al Generalísimo Morelos, Nicolaita Ilustre, para agradecer al pueblo moreliano y a sus autoridades, para decir con orgullo que la casa de Hidalgo es cuna de héroes, crisol de pensadores. Muchas gracias, Morelia.